que lo que es sobrino hoy vine a hacer una apuesta con usted de algo que me hicieron a mi y me ganaron 20 dólares yo voy a apuntar con usted 20 dólares yo pedí 20 eso 20 yo lo voy a apuntar con usted pero soy yo que se lo voy a usted vamos a hacer una apuesta 20 dólares 20 dólares lo vio? entonces vamos a hacer una apuesta yo voy a apuntar con usted que usted no se come ese paquete de galletas que usted solo o no? usted no se lo come en ese momento todos lo están ganando ya seguro? se lo voy a tapar el paquete de galletas eso no se lo come uno vamos a apuntar que usted no se lo come solo con que no eso no lo comiste una vez vea 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 esta fe para que esta galleta lo vio? vea 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 a que usted no se lo come solo con que no yo no lo como solo a que no lo comiste solo con que no hicimos la puerta verdad? vea vea no se lo come el tesoro ay Dios ok vamos a ver voy a ver que usted escribe yo sé que no lo comiste es que no lo comiste solo no, vamos a ver yo si me apuesto que no lo comiste solo no lo comiste solo pero ya es que no lo comiste no lo comiste 90 dólares no lo comiste 20 dólares Si se los come usted solo, esos 20 dólares son suyos Pónganlo ahí Plánquenlo ahí Ahí está ¿Lo lo comes todo? Bueno, tienes que comérselo todo Vamos a ver si verá con el tigre Vamos a ver si verá con el tigre Pérez, su sobrino Usted como que va muy rápido ¿Esa lo comió? Claro ¿Usted lo comió todo? ¿Usted solo? ¿Es paquete de galleta? ¿Usted está seguro? ¿Usted no es el pedazo que yo me comí antes de que usted pesara? ¿Usted no lo comió solo, sobrino? ¡Déjame 20 dólares, papá! ¡Déjame 20 dólares! ¡Déjame 20 dólares porque yo me comí un pedazo de paquete bañeta antes de que usted pesara! ¡Déjame 20 dólares! ¡Salud, mi gente! ¿Qué tal, señores? Hoy les traemos unos saluditos especiales ¡Dale, déjame, sobrino! Melissa Pedomo, Laura Ganesha y Luz de Coronado Seguimos con Anderson, Anuel, Agna, Abreo y Singru Ingrid Señores, les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube de Instagram y ahora en TikTok Ya ustedes saben, señores, sigan suscribiéndose compartiendo y dándole y hasta la próxima